Hola hola a todas mis reinas muchas gracias por acompañarme el día de hoy y si esta es la primera vez que visitas mi canal te doy la bienvenida esperando disfrutes mucho el vídeo que he preparado el día de hoy para todos ustedes hoy vamos a preparar o vamos a hacer más bien un jarrón con trapos y cartón es una idea muy original espero que lo disfrutes y vamos a empezar yo voy a reciclar esta caja de pizza de cartón puedes usar cualquier cartón que tengas a la mano no necesariamente tiene que ser de una caja de pizza la idea es cortar así como ves aquí tiras con los dedos para que sea de una forma rústica y vamos a cortar varias tiras de diferentes anchos fíjate como lo voy cortando con mis manos y así hago bastantes ahora vamos a reciclar también trapos yo aquí tengo este pedazo de manta ya muy viejo maltratado como ves y voy igualmente a cortar tiras de diferentes anchos que más o menos para que te des una idea que cubra el ancho de las tiras que cortaste de cartón ahora vamos a preparar una mezcla de pegamento blanco con agua mezclamos muy bien y en esa mezcla vamos a poner todas estas tiras de los trapos para que se empapen perfectamente aquí con mis manos como ves estoy revisando que todas queden bien empapadas y ahora vamos a forrar esas tiras de cartón que habíamos cortado antes por ambos lados aquí te voy a pasar detalladamente cómo voy a hacer una para que tú veas sin cortes el proceso como lo hice y así como ésta voy a hacer el resto de las tiras yo le hago arrugas lo que queremos simular son tablones porque me he dado cuenta que les ha gustado muchísimo los vídeos rústicos que les he subido últimamente y sé que muchos de ustedes puede que no consigan esas tablas o esos tablones y aquí estoy tratando más o menos de darle esa apariencia lo importante es cubrir bien con el trapo el cartón y como te digo hacerle algo de textura con arrugas ya es a tu gusto como lo quieras ir trabajando nada perfecto al contrario va a ser rústico así que entre más imperfecto y más descuidado se vea va a ser mejor el efecto ya que lo tengas como te gusta por ambos lados lo vamos a poner a secar y así vamos a hacer una a una yo te recomiendo que si es un día soleado las pongas al sol para que se endurezcan y si realmente parezcan tablas mientras dejamos secar nuestros tablones ahora vamos a reciclar también una cajita de cartón vamos a quitarle la parte de arriba que es la tapa y las solapas de los lados así como lo ves aquí y la vamos a reservar más adelante vamos a trabajar con ella ya mis tablones se secaron y vamos a usar pinturas acrílicas para decorarlos recuerden que yo les paso el proceso de mi pintura de cómo lo pinto por si les llega a gustar no necesariamente tiene que ser como yo lo pinto si a ti no te gustan estos colores elige los que más te gusten eso es lo bueno hay mucha variedad y de acuerdo a tu decoración o a tu gusto los puedes pintar regresamos con nuestra cajita para reforzarla y he cortado de la misma caja de pizza que es el cartón más grueso las piezas de mi caja para pegarlas con pegamento blanco en todos los lados de esta manera nuestra caja va a quedar más firme y así nos evitamos hacer la carta pesta para que las piezas queden en su lugar me voy a ayudar de esta cinta listo ahora ya está nuestra caja y también las piezas fíjate cómo las voy a ir acomodando la idea es que los tablones los acomodes de diferentes alturas unos arriba de otros y que cuando se pare los tablones sean las patas fíjate qué bonita la apariencia que adquirieron nuestros tablones y ahora vamos a pegarlos ayudándonos de la pistola de silicón caliente esto es antes de pegarlo en la caja primero los tablones uno a uno y ahora vamos a ponerle más silicón en donde nos haya hecho falta para que queden bien pegados esos tablones también los voy a reforzar con estos trocitos de madera que son abatelenguas vas a tomar la medida de la caja de alto y vas a poner una en la parte de abajo y otra en la parte de arriba esto va a reforzar aún más los tablones y también la caja ahora es momento de pegar los tablones y primero aplico el silicón frío pero como tarda un poco en secar me voy a ayudar también de la pistola de silicón caliente para que ya no se muevan mis tablones y quede mejor reforzado fíjate cómo queda el abatelenguas en la parte de abajo como sosteniendo la caja hacemos lo mismo por el otro lado acomodando los tablones y pegándolos uno a uno y es exactamente el mismo proceso anterior y ahora unos tablones en los lados y con la pistola de silicón unimos las esquinas para que se una el tablón de los lados con la parte de enfrente y lo mismo en la parte de abajo ahora para decorar mi jarrón voy a usar este cordón omekate simplemente voy a ir lazándolo así con mis manos son como unas tiras como ves y ahora las voy a acomodar en la parte superior de mi jarrón de igual manera de una forma así descuidada desordenada que no tenga forma realmente simplemente los estoy distribuyendo y con puntitos de silicón los voy a ir pegando y este es el resultado ojalá que te haya gustado que hayas disfrutado mucho este vídeo a mí me encanta el resultado y espero que a todas mis reinas que les ha gustado lo rústico se animen a hacerlo déjenme todos sus comentarios ya saben que a mí me encanta leerlos me encanta saludarlas y saber su opinión y ojalá me quieras acompañar en mi próximo tutorial recuerda que subo vídeos martes jueves y domingos yo te mando un beso muy grande muchas bendiciones y muchas gracias bye bye para suscribirse hay que darle click aquí en la palabra suscribirse que está con rojo y después en la campanita así vas a recibir todas las notificaciones cada vez que yo suba un vídeo ¡Gracias por ver el video!